Así ha amanecido hoy el logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojuela. En el mapa isobárico se observan las altas presiones con un frente atravesando la región y deshaciéndose en su recorrido. Esta semana presenta un inicio y un final frío por el predominio de vientos del norte-noroeste que acumularán algo de nubosidad con algunas precipitaciones débiles. En medio, tiempo estable con cielos poco nubosos, algunas nieblas y temperaturas más altas. Hoy lunes tenemos un día en el que habrá cielo nuboso cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles en la Rioja Alta, en el resto cielo nuboso. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, vientos del noroeste o norte con probables rachas fuertes en la ribera baja del Ebro. El martes en la Rioja Alta será un día con cielo nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde, en el resto poco nuboso. No se descartan brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en la Ibérica y máximas sin cambios en el valle y en ascenso en la Ibérica. Vientos del noroeste girando al sureste, flojos en general. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. Esta semana presenta un inicio y un final frío por el predominio de vientos del norte y noroeste que acumularán algo de nubosidad con algunas precipitaciones débiles. En medio tiempo estable con cielos poco nubosos, algunas nieblas y temperaturas más altas. El martes en la Rioja Alta será un día con cielo nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde, en el resto poco nuboso. No se descartan brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en la Ibérica y máximas sin cambios en el valle y en ascenso en la Ibérica. Vientos del noroeste girando al sureste, flojos en general. Temperaturas mínimas en el valle y en el valle y en el valle y en el valle y en el valle. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo.